La Liga de Fútbol 8 La Madriguera tuvo un cierre trepidante en sus categorías de viernes y domingo con dramáticas finales. El circuito de viernes tuvo como protagonistas a los cuadros de la pandilla y reserva de Pepín, tercero y cuarto de la general de manera respectiva que brindaron un juego igualado en fuerzas que se definió en los últimos instantes a favor de reserva tras anotaciones de Carlos Rosas y Cristian Sartorius. Previamente Juan Carlos Hernández había puesto al frente a la pandilla. La verdad pues muy contento, toda la flota le echamos, la neta pues nadie daba un peso por nosotros, los dos partidos de Liguilla íbamos abajo y la verdad nos repusimos de eso, la verdad tenemos un buen equipo, la verdad mi respeto para todos los compañeros, no nada más mío sino de todos, la neta fue un esfuerzo muy grandote la verdad. Yo creo que se dio lo que tanto estuvimos buscando, que quedar campeones por la flota más que nada, pues no daba nada por nosotros pero pues ahí con actitud y echándole ganas pues logramos llegar a la final y ganarla, más que nada el mérito es para todos que no paran de correr y romperse la madre. Ya en la final dominical Pimfer se impuso 2 por 1 independiente en otro gran partido que se definió con los goles de Ángel Rivera y Jonathan Martínez, por independiente convirtió Ulises Márquez. Sí, se batalló un poco pero gracias ahora sí que al esfuerzo de todos los compañeros del equipo, sacamos el partido y pues otra vez campeones. Yo creo que hoy la clave fue el corazón que tiene este equipo, la verdad es que hemos hecho una familia y al final se complicaron las cosas por ahí con el shoot down pero tuvimos la calma para poder resolver el partido en el minuto final. Al circuito de fútbol enclavado en Palmas del Coyol de la ciudad de Veracruz extendió la invitación a todos los equipos que quieran integrarse a sus próximos campeonatos en las categorías que se disputan de lunes a domingo. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.